Hola a todos, mi nombre es Pablo Sotomayor Pratt, soy angelólogo, terapeuta integral y actor. Las terapias que yo hago, las terapias angelicales, son simplemente oráculos de ángeles hechos por una angelóloga muy conocida y famosa llamada Dorin Virtuo, en donde yo simplemente canalizo toda la información que sus propios guías espirituales, ángeles o seres de luz les quieren transmitir a todos los pacientes. La idea de esta terapia es ayudar al propio paciente en solventar todos los bloqueos o problemas que tengan, tanto enfermedades físicas como psicológicas, emocionales o cómo saber enfrentar alguna situación en particular. No es un tarot, son cartas netamente terapéuticas y no predictivas. Pueden señalar algún tipo de camino, algún posible futuro, según cómo se presenten en el hoy el paciente. Uso herramientas de psicología, de observación, de escucha y del manejo de las energías a través de los chakras, ya que los chakras son puntos energéticos muy importantes que influyen en nuestro diario vivir y en nuestra alma. Entendiendo cómo funcionan los chakras y qué órganos son los que influyen, uno puede entender el por qué uno tuvo o tiene algún tipo de enfermedad. Yo soy un fiel creyente, con mucha fe, de que toda enfermedad, toda enfermedad puede ser sanada. Así como se contrajo, se puede sanar. La diferencia entre sanar y curar es que el curar solamente hace que los síntomas de las enfermedades se apacigüen. Pero al dejar de tomar las pastillas o al dejar de hacer un tratamiento, estos síntomas vuelven, ya que no se sana aún la enfermedad. El sanar es erradicar la enfermedad del todo. Esto depende 100% de la fuerza, de la disciplina y de la verdad del paciente. Muchas personas, a través de distintos medios, me han preguntado siempre cómo es que he llegado a ser angelólogo y terapeuta integral. Y eso ha sido porque desde pequeño yo he tenido contacto con estos seres lumínicos, con estos ángeles o guías espirituales. Mi experiencia más antigua que yo puedo recordar es a partir de los tres años. Y desde entonces he tenido experiencias muy bellas con ellos, los cuales siempre me han guiado a que siga este camino para poder ayudar a otros. Siempre con la premisa de aprender cada vez más y de interiorizarme más en el tema. Inclusive puedo decir que he aprendido mucho a través de mis propios pacientes, sin la necesidad de yo experimentar o haber vivido lo que ellos me han expresado. La verdad es que estoy muy contento de hacer esto y lo hago con mucho cariño y mucho amor. Cualquier duda, háganla saber a través de mi WhatsApp o bien de mi mail. También me pueden encontrar en mi perfil de Facebook como Sotomayor Trago. Bendiciones. 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 Bendiciones.